¡Adiós! ¡Adiós! Respaldado por los dos integrantes de su planilla, Mauricio Interiano manifestó estar listo para competir en las elecciones internas de su partido a realizarse el próximo domingo 28 de agosto. En este momento lo que necesitamos es primero unir al partido, segundo tenemos que trabajar por nuestras estructuras, tenemos que realmente irnos a trabajar para apoyar a nuestras alcaldías, nuestros alcaldes, nuestras estructuras se han sentido abandonadas y es ahí donde realmente se hace el trabajo político. Este martes será la inscripción oficial de los candidatos que esperan relevar al actual presidente, Jorge Velado, durante el 2016 al 2019. Lo otro que es importante es que tenemos que realmente hacer una oposición clara y firme, tenemos que tener propuestas claras para hacer frente a la situación que estamos nosotros viviendo. Interiano enfatizó que el evento de esta tarde se trató de un anuncio y que mañana espera dar a conocer sus principales propuestas. ¿Qué marcaría la diferencia entre el actual Cohena y el suyo? Bueno, esas son de las cosas que vamos a estar detrás de la mañana, en este momento queremos ser respetuosos del proceso y solo como les decimos al inicio queríamos anunciar quiénes son las personas que nos acompañarán. Varios diputados figuran en esta planilla, entre ellos Carlos Reyes, René Portillo Cuadra, Ernesto Mason, Marta Evelyn Batres, además de abogados y exfuncionarios públicos y reconocidos empresarios. Como director de Información y Comunicaciones, Sierman José Calvo Muñoz. Me ha unido porque ARENA siempre ha liderado todos los procesos internos de democracia. Este es el segundo ejercicio que hacemos como partido político, en el cual las bases van a tener la oportunidad de elegir quienes van a ser sus representantes dentro del Consejo Ejecutivo Nacional. Manifestaron que esperan continuar con la renovación al interior del principal partido de oposición de cara a las elecciones de diputados, consejos municipales y presidenciales. Mauricio representa esas nuevas ideas, esa renovación que se espera, no solo renovación como sinónimo de edad biológica, sino también de ideas, de nuevos proyectos y esa es la razón por la cual estamos acompañando a Mauricio. Por ahora, Edwin Zamora y Hugo Barrera, también candidatos en esta elección, no han dado a conocer su planilla. Es hora de actuar y creo que tenemos que pasar ya del dicho al hecho, a poder mejorar el trabajo que se ha venido realizando, pero también dar un salto de calidad a la hora del trabajo que tenemos que hacer con la riqueza de nuestro gran partido, con la riqueza de nuestro partido que es la estructura de ARENA. Gracias.